Gil la va tomando la pelota arriba, sector del medio y ahora se viene por acá nuevamente el Sepúlveda que le pega el marco muy bien el arquero Cohen, muy bien León ay 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 que difícil pelota, hasta yo estaba nervioso cuando iba cayendo no se sabe que puede pasar pues no se sabe que puede pasar con esa situación, claro está mira Germán, mira, no llega Asensio González el arquero espectacular ahí, atento el portero atento el portero ahí se va el cancerbero atención González que buena, Romero, Romero entra, el arquero sale igual llegaba Cohen, igual León Cohen llegaba a esa cruce aunque no haya sido titular, él estuvo en el camarín él estuvo con esos mochos, atención con aquello González, el arquero León salió con todo el alma salió como salen los gigantes de arquero sacando esa pelota increíblemente sacando la pelota protegiendo como Plutón en la morada cuidado cuidado ahí está atención Castro Romero González porque claro sigue el número 8 arriba atención con Díaz Romero y el gol el arquero muy bien ¿cómo se llama? Marcín arriba pero está bien largo Sepúlveda de nuevo muy bien León ahí muy bien el portero muy bien el portero libre atención uy el arquero no la tomó la pelota se fue por un pelo se fue y me atrevo a decir que el arquero alcanzó manotear la que espectacular ¿no? porque si es con él porque la alcanzó manotear uno no puede apreciar toda la jugada 100% pero si el arquero la tocó rebotó en el arquero porque si el arquero no la toca era gol mira la chica JP Viva 2 525 niña mira Alcaide cuidado León casi 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 Alcaide casi casi Alcaide comete y Vitor Conner increíble León Conner se fue por la orilla se fue por la orilla se fue por la orilla hasta que sacó un lateral a este León Conner juega un partido aparte para él así se mantuvo en el mejor equipo del fútbol chileno en ese tiempo y lo que él vivió no lo vivió nadie está en un camarín en el camarín del mejor equipo de toda la historia de Chile el Ballet Azul para sacar la pelota León para sacar la pelota León vivado ay que terrible si no es por León Coen era el cuarto gol si no es por León Coen era el cuarto gol ya había quedado la escoba en el que uno llegó y era una casa de afuera pero como dejen respirar a León por favor dejen respirar a León Coen dicen los muchachos por acá no ha podido respirar León Coen tampoco Mónica porque el equipo ¡Gracias!